Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo vamos a ver, bueno, con las mejores imágenes que os puedo ofrecer digamos, bueno, un resumen debido a su larga duración, pues, vamos a ver un pequeño resumen de la evolución del eclipse la verdad es que creía que me iba a pasar lo que en los últimos eclipses que han ocurrido y que he querido grabar y que han estado nublados, el tiempo ha estado nublado y no los he podido grabar pues, parecía que iba a pasar hoy igual porque, bueno, al principio apenas si podía grabar aquí un poquito de que estaba, eso, la verdadera luna de sangre ya la luna totalmente ocultada digamos, por la sombra, supuestamente, de la Tierra ya digo que luego se ha esclarecido bastante el cielo y no ha habido ningún problema en, digamos, ir grabando digamos, estas imágenes ya sabéis que la tecnología de Macapeta pues, es un poco sencilla y, bueno, seguramente que con otros medios pues, podría haber mostrado unas imágenes mejores pero, bueno, lo principal creo que es echar aquí un, eso, un ratillo echar una charla, dar unos apuntillos e intentar compartir con vosotros pues, bueno, este evento que, cuanto menos es curioso y misterioso y no sólo de ahora sino, eso, desde la antigüedad los eclipses siempre han alterado ya digo, desde la antigüedad tanto la mente como la conciencia del ser humano bueno, al igual que pasa con la primavera que la sangre altera valga la redundancia pues, pasa eso también, los eclipses han, eso, alterado de alguna manera ya digo, tanto la mente como la conciencia digamos, de las personas en unas y otras épocas más, si como en este caso pues, van acompañadas de sucesos como esta luna de sangre esta luna roja que se encuentra, digamos detallada se encuentra señalada contada de mil maneras en las leyendas en los mitos desde la antigüedad hasta nuestros días todo esto la verdad es que ha sido investigado ya sabéis la astronomía la astrología la mitología todo está, digamos de alguna manera conectado ¿qué hay detrás de todo esto? ya digo que ha sido investigado por sabios y científicos digamos a nivel personal tanto en el ayer como en el hoy así como por grupos e instituciones selectas que van desde organizaciones científicas de hoy día y de bueno de otras épocas ya dijo a logias y sectas digamos un tanto más secretas y ocultistas y que ahondan un poco en el mundo del esoterismo de la magia de la brujería pero que hoy con las ciencias más modernas vemos que al final quizás sean la misma cosa las ciencias más modernas y avanzadas al igual que la brujería y la magia y la magia son inaccesibles para la mayoría desde siempre ya desde tiempos quizás impensables queda claro que este tema es mucho más antiguo en la atención de los humanos de lo que se podría esperar en un principio o de lo que bueno la mayoría podíamos tener digamos en el pensamiento a bote pronto entre los objetos misteriosos que hay por ejemplo encontrados por la arqueología han encontrado muchísimos objetos extraños objetos que bueno debido a su antigüedad se han preguntado digamos los mismos descubridores los mismos científicos que son imposibles objetos que por ejemplo tienen miles y miles de años con tecnologías que en aquellos tiempos bueno según nuestra información sobre la historia antigua pues no deberían existir pero que en realidad existen como ya digo una especie de tabla que bueno detalla digamos un calendario lunar de hace más de 30.000 años o sea el mismo calendario lunar que no olvidemos es el que ha regido digamos digamos el calendario que nos ha acompañado a la mayoría de la humanidad hasta prácticamente en nuestros días o sea aunque haga unos un puñado de siglos la verdad que el calendario lunar ha sido el que nos bueno el que nos rigió el que nos bueno acompañó durante gran parte de la historia y que llegado un momento con bueno unas religiones unos científicos decidieron en un momento de la historia cambiarlo al calendario lunar que como podemos observar quizá nada tiene que ver y como iremos ya digo hablando de todos estos temas poco a poco iremos viendo que quizá nada tiene que ver con el calendario natural que quizá es eso el calendario lunar los miles de descubrimientos y analogías interpretaciones que se van descifrando de la antigüedad queda patente que aquellos que estudiaban digamos los secretos del cielo del cosmos ya digo los astros y demás contaban con un gran poder sobre la mayoría porque abrazaban como patente esta vez patente de secreto como eso el hermetismo de todos los sabios todos sus conocimientos y entresijos sobre estos temas daros cuenta que el saber el anticipar que va a ocurrir digamos este tipo de sucesos de eventos les daba a algunos personajes el poder o sea de poder servirse de ellos o sea imaginar que en la antigüedad de que bueno las personas nuestros antepasados más primitivos por ejemplo de las cavernas imaginaos que esos personajes que aparecen en muchos sitios en eso en las cavernas que nada tienen que ver con digamos eso aquellos hombres de las cavernas porque tienen una fisonomía muy distinta fueran algún tipo de personajes seres razas como lo queramos llamar de uno u otro lado que tuvieran eso conocimiento de estos temas imaginaros que el ponerse allí a dar una charla al medio de eso de un poblado por llamarlo de alguna manera de estos personajes allí en mitad de una caverna y decirles como no me hagáis caso me ha dicho bueno el dios de turno que eso que nos va a quitar al dios sol nos va a oscurecer al dios sol para que bueno las personas sabían que el sol era en muchos aspectos la vida desde tiempos remotos entonces de que les oscurecían en mitad del día el sol imaginaros de que la luna oculta el sol a nuestra a nuestra vista el tiempo que encima tarda pues esas personas durante ese tiempo se sentían seguros de que bueno los demás estaban asustados y que harían lo que ellos les mandaran o sea daros cuenta que se autorigían en elegidos y que eran los que contaban con el mensaje ya digo de un dios u otro de turno el que les enviaba ese armagedón ese fin del mundo ese fin del dios sol por decirlo de alguna manera si bueno si no cumplían al final las leyes los mandatos que transmitía ese sabio mensaje autoproclamados mensajeros porque eran dueños de eso de una verdad que los demás no conocían y que bueno ellos podían transmitir que era por uno u otro motivo eso los convertía prácticamente en dueños de bueno de un trono inquebrantable porque eran un trono divino eran quizá esos personajes que de una u otra manera quizá empezaron a llamarse dioses ya sabéis por llamarlos de alguna manera valga la redundancia es curioso que al margen de los dioses y sus mitos asociados como pasa con la mayoría de los astros que bueno más o menos se pueden ver por decirlo de alguna manera digamos a simple vista distintas leyendas sobre seres o personajes mitológicos como por ejemplo los vampiros los hombres lobos o incluso distintos días señalados noches señaladas lunas señaladas como eso lunas de sangre y demás asociados a distintos aquelarres de brujas sectas y demás ya digo están asociadas precisamente eso con la luna mirar si hay astros pero con la luna incluso esos animales mitológicos animales raros extraños divinos o semidivinos o diabólicos o sea distintas criaturas ya digo están siempre asociadas con esa fuerza de la luna esa que les hace digamos cambiar prácticamente portarse como mutantes o similares por decirlo de alguna manera como ya comenté al principio la naturaleza nos muestra que la influencia de la luna en los seres vivos es real o sea la luna llena hace que la savia sea atraída a la parte alta de las plantas o sea haga digamos acelerar incluso el crecimiento de las plantas por eso porque atrae la savia hacia arriba y hace eso crecer la parte aérea de la planta cuando se que la luna está más abajo pues no hay luna esta luna nueva y demás pues sucede lo contrario la fuerza queda más en las raíces incluso esa luna atrae con la misma fuerza que a la savia las mismas mareas daros cuenta no es solo la savia de una planta que es algo bueno que pesa poco imaginaros las mismas mareas como les hace de subir o incluso bueno distintas historias que hay sobre los nacimientos y demás que también tienen influencia sobre todo bueno ya digo que sobre todos estos temas ya iremos hablando poco a poco y desmenuzándolos cada uno un poquito pero ya digo que al igual que hace con con las plantas hace con las mareas pero si nos damos cuenta damos cuenta que los astros supuestamente la tierra y los demás planetas y demás los soles las estrellas y demás todos tienen digamos poseen una fuerza de atracción que bueno sería comprensible pensar que digamos que dijeran bueno de que la luna está más cerca de la tierra pues atrae las mareas porque ese astro bueno su atracción su fuerza de atracción hace que las mareas suban pero bueno en realidad no es así porque daros cuenta que muchas veces digamos la luna está más cerca de la tierra pero quizás ya digo está luna nueva y no atrae las mareas sin embargo otras veces está más retirada o sea las órbitas las supuestas órbitas hay veces que supuestamente está más retirada pero sin embargo la luna al iluminarse llena atrae las mareas pero bueno eso lo podemos ver como ya digo que la naturaleza nos muestra que nada tiene que ver la atracción de los astros sino que es la misma luz o sea eso lo podemos ver en cualquier cultivo indoor que la luz es la que hace de subir el exceso de horas de luz es la que le hace de subir digamos a la savia más arriba y hacer acelerar el crecimiento no tiene que ver con el astro sino tiene que ver con la cantidad de luz que esa digamos luna supuestamente refleja del sol y que ya digo al darle unas horas más también de luz al margen del ar del sol pues hace que eso atraiga digamos a las avias de las plantas y con ello haga estirarse a las plantas por decirlo de alguna manera está demostrado esto o sea todo eso esa influencia se basa en la fuerza de la luz no en la fuerza de atracción de los astros ¿no? cualquier cultivo artificial basado en la luz artificial o sea nos lo puede mostrar fácilmente supuestamente ya digo todo esto está claro porque los astros están siempre ahí arriba simplemente es la luz la que cambia y la que en principio es la que ejerce esa atracción hay muchos enismas hay muchos datos muchas investigaciones muchas suposiciones muchas verdades o medias verdades o medias mentiras como las queramos llamar sobre esa bueno esa imagen que da vueltas alrededor nuestra digamos continuamente a la que llamamos nuestro satélite la tecnología hoy en día daros cuenta que nos ha acercado tanto quizás a sus secretos a los de la luna y a los de otros astros dicen que nos ha acercado tanto que supuestamente incluso nos ha permitido viajar hasta ellos a la luna de una forma a otros planetas de otra distintos digamos sondas naves no tripuladas a distintos planetas como a Marte a distintas lunas ya digo incluso a la luna supuestamente el hombre la ha pisado aunque es extraño que digamos un objetivo que se cumplió hace tantísimos años cuando la tecnología digamos eso espacial prácticamente supuestamente estaba empezando y que después de medio siglo prácticamente bueno pues no se haya intentado supuestamente hacer ningún tipo de bueno de colonización ni de aprovechamiento digamos que se pudiera ejercer sobre bueno eso que ya se consiguió ya digo que yo ese dato soy uno de los que como muchos no comparto eso de que el hombre haya pisado la luna quizá todas las personas que bueno no creen en ello en que el hombre ha pisado la luna no tienen ni los mismos motivos ni quizá bueno han llegado digamos a esa conclusión por las mismas deducciones investigaciones digamos y estudios o investigaciones de cada uno ya digo por ejemplo daros cuenta que las imágenes del primer alunizaje supuestamente son un montaje realizado por Kubrick en un estudio o sea esas imágenes en las que Astron y demás llegaba y pisaba digamos la luna y demás todo eso es un montaje de eso una película de Kubrick hoy sería sencillo con cualquier programa informático pues fabricar imágenes en cualquier entorno lograr fantásticos resultados como podemos ver en cualquier película de ciencia ficción recreada en un planeta en un mundo en otro pasa igual que con bueno la ingravidez por ejemplo la estación espacial que dicen que tal las pruebas de que la ingravidez todo eso en cualquier eso túnel de ingravidez recreado aquí en la tierra se podía eso grabar todas esas imágenes perfectamente y ser todo un bulo ya digo muchos piensan que es así que todo lo referente a los viajes espaciales a las incursiones ahí arriba es todo un montaje quizás muchas cosas están demostradas como falsas hoy de múltiples formas en la red o cuanto menos deja múltiples dudas en muchos aspectos de que agencias como la NASA y similares pues no nos dicen la verdad quizás como buenos sabios herméticos desde vehículos desde vehículos que nos muestran eso que pueden ser o no ser pues que queréis que os diga daros cuenta que hay pruebas de que muchos de estos vehículos lunares pues eso los han fotografiado nos los han mostrado las imágenes pero luego muchos investigadores por ejemplo aquí en internet pues han visto que esos aparatos habían estado los habían dejado ahí de alguna manera como si fuera en un estudio porque bueno alrededor pues no había digamos esas marcas digamos de los neumáticos que si están allí bueno un poquito alrededor pero nada más bueno más retirado por ejemplo también imágenes marcianas que nos han mostrado algunos investigadores por ejemplo como JLD mundo desconocido que esas mismas imágenes aparecen en Google Earth bueno en una u otra isla pero aquí en la Tierra o sea además estudiando las distintas capas digamos de la atmósfera nos resulta prácticamente impensable que cualquier tecnología de la que supuestamente está en vanguardia haya sido capaz de llegar a la Luna las energías que envuelven a la Tierra las distintas presiones temperaturas características la capa de ozono los cinturones de Van Halen la capa el estrón magnética que envuelve la Tierra todo con distintos movimientos ya digo presiones temperaturas todo esto haría prácticamente imposible que todo eso que nos muestran sea verdad por ejemplo en estos días previos se han podido ver distintas versiones del porqué de la Luna esta roja unos porque Marte refleja su luz otros porque los rayos del Sol al chocar con la atmósfera forman un anillo de luz en la que sobrevive la roja por decirlo de alguna manera y le da ese tono pero viendo que de alguna manera cada mes hay una especie de eclise en la que con la misma duración de la Luna llena desaparece la Luna de nuestra visión y que nunca vemos ningún reflejo de este tipo siempre eso es Luna nueva y no se ve nada pues bueno entran dudas así como que si eso fuera así ¿por qué no sale ese halo en las supuestas fotografías que nos muestran yo que sé pues de las imágenes de la Tierra eso desde el espacio porque no nos muestra también un anillo azul como toda esa capa de ozono podría ser ya digo que la órbita de la Luna y el Sol es idéntica bueno cambiada la que una es en invierno la otra es en verano y viceversa la Luna tapa exactamente en los eclises pues distintas por decirlo de alguna manera posiciones o sea siempre tiene la Luna tiene distintas posiciones tiene distintas por decirlo de alguna manera órbitas unas veces más alejadas otras pero siempre que hay digamos un eclipse de estos que llamamos total en los que la Luna tapa al Sol parece como si eso se superpusiera en un disco exacto delante del otro y bueno ya digo que todo esto quizá no es como parezca como os conté el otro día en el vídeo de ver el cosmos de otra manera que hay ahí arriba es tal como unos pocos quieren contarnos como puede el primer hombre que pisa la Luna como Astrón decir que una expedición que hizo luego posterior a la Cueva de los Tayos fue mucho más impactante más enriquecedora a muchos niveles que ese supuesto viaje a la Luna son más creíbles las personas como astronautas y demás que aseguran que nadie ha ido a la Luna y que ahí arriba no hay lo que parece juzgándose incluso pues eso la vida como algunos que han muerto en extrañas circunstancias hasta hacer estos tipos de declaraciones comentarios al respecto y demás ¿quiénes son más creíbles? estas personas que ya digo se juegan incluso la vida al decirlas o las agencias y organizaciones que se nutren de inmensos recursos y que sin toda esta parafernalia se vendría abajo todo para ellos bueno muchachos yo creo que estos y otros muchos temas los iremos tocando detalladamente poco a poco para ir planteando dudas que podamos tener de todos estos temas ya sabéis que hay muchos vídeos cada uno tiene unos apuntillos una forma de ver una u otra cosa y como siempre os digo pues quizás ahí arriba pues quizás hay lo mismo que aquí abajo como os mostré el otro día con ese reflejo de las nubes en un lago para mí quizás lo que hay ahí arriba es como lo que hay aquí abajo así como yo soy otro tú y tú eres otro yo bueno muchachos ya hemos echado un ratillo y eso otra vez pues eso somos uno soy otro tú un ratillo un ratillo Gracias.